El Centro de Atención Oncológica de la Ciudad de Morelia ya trabaja bajo preceptos hospitalarios similares a los más grandes del mundo. Estamos trabajando con todos los preceptos de los más grandes hospitales del mundo, básicamente. Una de las cosas que estamos haciendo ahorita es que se están conformando ya científicamente el tratamiento de cada paciente. ¿A qué voy? Bueno, que se está haciendo protocolización cada tratamiento. Este se va a hacer un libro también de esto y se entregará a cada médico y estará disponible para todos los hospitales del mundo. Para la obtención del ingreso del Seguro Popular para ciertos tipos de cáncer se acondicionó un comedor y se contrataron nutriólogos. Para obtener el ingreso del Seguro Popular para tumores de testículo y próstata nos piden un comedor que esté propio. Ya lo tenemos, ya se está dando una atención a la gente. Tenemos nutriólogos y nutriólogas que atienden a cada paciente. Cada paciente aquí se le da su dieta distinta a cada uno. El cáncer de mama ocupa en este 2012 el primer lugar de los diversos tipos que se registran. El año anterior fue superado por el de colon y recto. El cáncer de mama es la primera causa de cáncer que estamos teniendo ahorita en nuestro estado en este año, porque hace dos años era el de colon y recto, si se recuerda. Ahora es cáncer de mama, el segundo cervicuterino, el tercero melanoma y el cuarto está el cáncer de colon y recto. Lamentablemente son pocos los especialistas que deben atender a quienes padecen cáncer. En el estado tenemos 40 cirujanos, oncólogos, según la estadística, y solamente tres radioterapeutas y tres quimioterapeutas. Tres, cuatro quimioterapeutas, no contando los de niños, los infantiles, esos no, sino los de carrera, oncólogos. Somos, ¿qué le parece aquí un millón de michoacanos? ¿De Morelia? Un millón de morelianos. Somos tres radioterapeutas, oncólogos. ¿De a cuántos nos tocan? ¿Cree posible atender? Es difícil, ¿no? Pero en toda la república, con consejo, o sea, de los que podamos trabajar, solamente hay 58. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.